Vale, a ver si he faltado algo. Sí, sí. Porque siempre hubo algún tío que... Que no ha estado... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Podría que no funcionen los drivers a través del wifi. Vale. A ver, en todo caso, aunque todo a la gente enfocamos, obviamente, estamos ahí... Tenemos que metidos... Manda el correo, más que nada, por lo de la foto. Y... Bueno, yo no debería haber mandado. Ya no, no, pero... Ya sabes. Si os lo he borrado malo. Vale, vale. Y... Vale, ahí es una... 5-5, ¿no? Vale. Eh... ¿Qué altas es una? ¿Qué altas es una? ¿Sí? Una baja. Sí, es de nueve. Ya, por eso... ¿Cuándo quieres? Eh... ¿La entrada de la edición? Sí, yo... Ah, vale. ¿Vale? Vale, bueno... No, no. ¿Aquí o ahí o la otra? Pues tuya. Ya. La otra, mejor no. Gracias por ver el video.